Pele Llano, como su gente Pele Llano Pele Llano, como su gente 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 El siguiente programa Contiene elementos de lenguaje, salud Sexo y violencia Que pueden ser presenciados por niños, niñas Y adolescentes, sin que se requiera La orientación de madres, padres Representantes o responsables Estás viendo ¡Qué vaina tan buena! Pele Llano, como su gente Pele Llano Pele Llano, como su gente Pele Llano, como su gente Eres Varinas, mi hogar Teleyano está cambiando, como su gente A continuación, Teleyano Documentales Teleyano, como su gente